Hace unos días, Adriana Barrientos volvió a las polémicas con un cahuín de retro farándula muy sabroso, al señalar que Viviana Núñez habría pedido su cabeza en el extinto programa Mira Quién Habla. Sí, la verdad es que llamó a una reunión a toda la gente que trabajaba para el programa Mira Quién Habla, por ahí en el año 2008, 2007, y le dijo al director que en ese minuto era Huguito Soto, y le pidieron que me echaran. Pero como un intruso siempre vamos a la fuente, encontramos a Viviana Núñez y le preguntamos por los dichos de la Leona, y adivina qué, nos confirmó que efectivamente así fue. Sí es lo que me imagino que cuando trabajábamos juntas e hicimos una reunión en el equipo, porque Adriana tenía un estilo muy transgresor y bastante distinto a lo que era el resto del equipo conformado por todos los panelistas, y bueno, se decidió en conjunto que ella no iba a continuar en el programa, pero jamás yo podría decidir por una persona, no sé quién me podría obedecer, no sé nunca en la previsión de sacar o poner a alguien. Según declaraciones de Núñez, las opiniones de la Leona incomodaban bastante. Porque a mí me dificultaba, me molestaba, porque Adriana tendía al dramatismo y no iba con mi estilo, me angustiaba y me inquietaba que se ironizara en exceso de las personas y de las situaciones. Para mí ya no era cómodo su estilo dentro de un panel que era bastante acotado y que nos veíamos todos los días. Entonces, bueno, esa fue la decisión finalmente del director, no mía. La enemiga de Raquel Argandoña, confiación exclusiva para intrusos, que ella estuvo de acuerdo y votó para que la Leona fuera despedida del programa de Mega, pero aclara que no tiene ni una mala onda con ella. Palabras distintas a la de Adriana Barrientos. El director tenía que decirle cada dos días a la Viviana Núñez que tenía que usar la falda más larga de lo que la usaba yo. No podía andar con las faldas tan cortas como las que usaba yo, que tenía en ese minuto 25, 26 años. Y me acerruchó bien, acerruchaba el piso, tan bien que ahora ni siquiera ella está en televisión. ¡No! ¡Para nada! ¡Para nada! La encuentro increíble, de verdad. Me río mucho con ella, la encuentro genial, pero para otro formato de programa. Para eso, si bien es cierto que era farándula, creo que todo tiene un límite y creo que se debe tener respeto por los seres humanos, por las personas y por las familias. Y en muchas ocasiones, en sus comentarios, ella no lo tuvo. Y yo no estaba dispuesta, por mis valores y por mis principios, a seguir compartiendo un espacio donde estuviera una persona que se refiriera así a otra. ¿Qué te parece esta polémica retrofarándula? ¿Alguna vez te tuviste que ir de un trabajo porque un compañero lo pidió? ¡Oh, la más, a mí me pregunta! ¿Alguna vez te tuviste que ir de un trabajo porque alguien pidió tu cabeza? ¿O alguna vez te sentiste tan mal en un trabajo que la traición estaba en el aire y dijiste, prefiero dar un paso al costado? ¿Lo pregunta o lo hace? No, 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 no. ¡Roberto! Yo lo único que quiero decir, ay, mamita, qué polémica. Dios mío, más respeto, más respeto con las mujeres, ni una menos. No, pero estoy diciendo mamita porque es una polémica buena igual, ¿o no? No, estás hablando de Viviana Núñez. Ayer empanta, Roberto propuso que habláramos de Viviana Núñez como una mil. ¡Una justificación, señoras y señores! ¡No, no, 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 no! Roberto lo dice porque ella misma contó. Mamita querida, qué copucha que está tirando. Pucha, por lo menos yo lo que sé nunca conmigo ha pasado. Bueno, uno nunca sabe, la verdad. Me han estado de tanto lado que uno ya nunca sabe. Pero da lo mismo, al final, después, esto es así, al final, hay que tener siempre buena onda con todo. Ahora me gusta Viviana Núñez, que en el fondo dice, si se refiere a ese momento, a ese episodio, yo no tengo el poder para sacar a una persona de un programa. Y no lo vas a tener nunca. Pero sí, estoy hablando con Viviana Núñez. Ah, perdón. Pero sí, en ese momento, yo apoyé que no siguiera a Adriana Barrientos. También es honesta. Ella dice, había situaciones que a mí no me acomodaban, y nosotros el otro día lo hablábamos, aquí lo debatíamos, y hay que sacarle la gravedad a poder expresarse, ¿sabes qué? No me siento cómodo con la presencia, en base a las opiniones que emite cierta persona. Y ahí fue una votación popular, ¿se acuerdan? Nos contaban, no fue solamente Viviana Núñez. Ella lo asume, me parece perfecto. Es de mujer asumir sus cosas. ¿Por qué le tenemos tanto miedo en la vida, Ale, a pensar que no nos gusta algo que hace otro, o a criticar un trabajo de otro con altura de miras? Como que de alguna forma es como enredado a veces expresarse tan honestamente. Es que a mí me parece súper válido que alguien diga que no le gusta, o sea, que no se siente cómodo con lo que hace el otro. Eso trataba de explicar el otro día. Lo que hacía Adriana Barrientos era muy desagradable. No solo para sus compañeros, también para muchas personas en la casa. Más allá de que marcara por el morbo, ¿cachai? Da lo mismo eso. Pero hay veces que también tú tenés que pensar, como persona que está haciendo televisión, y me imagino que eso fue lo que pensó el director, ¿qué quiero poner yo al aire? ¿Quiero tener un mono con navaja, que la misma Adriana Barrientos lo ha reconocido, como era ella en esa época? ¿A qué te va a llevar eso, cachai? ¿En qué va a terminar? Y yo creo que nosotros tenemos el deber de hacerlo dentro de nuestro equipo de trabajo, y decir, ¿saben qué? Esa persona va a terminar matando todo. Matándonos a todos nosotros, incluso, ¿no? Matando el programa también. Y podrían ser los riesgos que se podrían correr en ese momento, ¿no, Clau? Que de alguna forma la cosa es extralimitada. ¿Momento de sacar a Osvaldo? ¿Ah? ¿Momento de sacar a Osvaldo luego de las palabras de... ¡Ya! ¡Cantivo! ¿Sabes por qué? ¡Cantivo! Yo, la verdad, que no tengo tantos recuerdos. Sí sé que la Adriana siempre fue muy buena para el juego de la farándula y con sus opiniones. Pero yo no estoy de acuerdo porque el formato del programa era farándula y farándula dura en aquellos años. Yo no estaba ahí y no puedo decir, porque de verdad no tengo tanto recuerdo así de la violencia que quizás podría generar Adriana o lo que podría ella provocar. Pero sí encuentro que para algo la pusieron ahí. Creo que era la farándula que se vivía en ese momento, que ella se pudo destacar durante mucho tiempo, haciendo ese tipo de farándula que era lo que hacía el programa y para lo que la contrataron. Claramente, también estoy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que habla la Ale, que uno debe plantear las cosas, no tiene por qué no si alguien se siente incómodo plantearlo. Pero está claro acá que a raíz de lo que Viviana pidió, que tenía un poquito más de poder porque era la conductora de ese programa, se genera la salida de Adriana. La salida de Adriana no se genera porque Adriana estuviese haciendo mal su pega.